Jonathan ha sido un excelente compañero, ha sido muy importante para nuestro equipo que haya llegado una persona que pueda complementarnos de una manera tan adecuada. Es muy propositivo y me encanta la capacidad que tiene para partir de una actividad lúdica vaya trascendiendo en la temática hasta el punto de ser el centro de toda la actividad, ese inicio con una actividad lúdica. Hablar de Jonathan Sepúlveda es hablar de la alegría, realmente es uno de nuestros talleristas más solicitados. Tuve la oportunidad en una ocasión de trabajar con él y pude corroborar por qué. Realmente es una persona que se integra con muchísima facilidad, que siempre está pendiente de todas las personas, siempre contagiándolas de toda esa energía positiva. Es muy propositivo cuando quiere hacer una actividad, sobre todo con los jóvenes, y empieza a sentirse responsable y dueño de la actividad. Le llega a los jóvenes, sabe tener un control de autoridad, un dominio de grupo y como compañero es increíble. Vale la pena realmente trabajar con personas como Jonathan, que siempre le imprimen como otros ojos de alma todo lo que hacen. Y sí, la verdad, Jonathan, un abrazo gigante y seguir siendo la persona que sos. Marcela es excelente, o sea, yo no conozco una persona más preparada, se las sabe todas, siempre muy dispuesta para las personas, para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores. Me parece una persona que sabe mucho de su profesión y es muy encantada con lo que hace. Uf, súper querida, es muy activa, tiene mucha paciencia, sobre todo con Juan Manuel, que es el más intenso, nos reímos mucho con ella, pues es muy buena gente. ¿Qué es lo que se ha explicado? Mmm, explica bien, me gusta como nos ayuda a hacer los talleres, es amable. Ella nos contaba una historia que ella se fue para un pueblito de acá de Antioquia y que había muchas mates de Uyama, muchas, 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 y que no les gustaba comer a Uyama porque se la comían los cerditos. Entonces ella les enseñó a hacer unas tortas de Uyama a las mamás y las mamás no quisieron porque sabían de qué era. Entonces se las llevaron al restaurante escolar y los niños se la comieron y le quedaron gustando mucho. Las mamás le preguntaron de qué era esa torta, le dijeron que de Uyama. Entonces desde ahí ya ese pueblito siguió comiendo Uyama. Muy abierta a todo, siempre con ideas y siempre le gusta mucho participar y relacionarse con las personas de las comunas, con los niños, con todos. No, pues trabajar con Alejandro es muy chévere, Alejandro es muy juicioso, es muy comprometido con su trabajo, es muy buen coordinador y compañero. Él siempre está pendiente de que las cosas se hagan como se deben hacer y si uno tiene alguna dificultad, tratar de solucionárselas de manera como fortuna. Es muy diligente con todo, es muy cumplidor como de su deber. Trabajar con Alejo ha sido una experiencia muy motivante, tanto por la energía que emana Alejo como persona, como por los valores que tiene como profesional. Es demasiado responsable, es de alguien con el que estoy segura que voy a aprender mucho y he aprendido mucho y espero seguir aprendiendo. Me parece súper trabajar con Alejo, es el mejor jefe yo creo de todos. Es súper descomplicado ser autoritario, es muy responsable, es muy cumplido siempre con todas las cosas que tenemos que hacer, con lo que nos tiene que mandar, con las actividades que nos tiene que asignar a cada una. Yo soy amiga Alejandro desde hace 10 años y Alejandro tiene demasiadas virtudes, Alejo es buen amigo, es comprensivo, siempre está pendiente de todo lo que sea, bienestar para uno, siempre está pendiente de uno que sea para un abrazo. No, pues es que Alejandro es como mi hermano, ¿verdad?